Corazón En aquella noche larga maduró la fruta amada de esta enorme soledad el corazón En las puntas de este cielo la tristeza de tu muero sin consuelo vagará bien lo sé aquel frío alucinante pero un instante me perdió fue en un viento de locura sin terror sin perdón o en el grito el conquecido de un amor enloquecido de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz y la jovena gris en mi ventana Eras remanzo, fiel y duende soñador caminero afuera de la mañana de la mañana sobre el mundo lluvia en todo el loma cálido orgullo de la paloma ya no será jamás aroma del sol recorde mal recorde manantial en mi destino que solo será jamás que me hagan recordar ¿Dónde estás? La luz me hace llorar Ya no estás Y el recuerdo es un efecto Que refleja desde lejos Tu tristeza y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia es que se alarga Tiene gusto a fruta amarga A castigo y soledad, corazón Una nube puso un velo Sobre el cielo reloj Y una nube solamente De repente se envolvió Una nube sin destino Sin consuelo, sin olvido Sin perdón Eras la luz del sol Y la canción feliz Y la lluvia nariz Mi ventana Eras remanso fiel Frecuente soñador Caminero fiel Eras marilana Sobre tu hermoso Yo viento de loma Cálido el rullo De la paloma Ya no será jamás Aroma del rosal Record de manantial Mi destino Solo será la voz Que me haga recordar Que en un instante Atros Te hice llorar Aplausos Aplausos